La policía reveló un video de vigilancia del momento en el que un motociclista fue impactado por un auto. El conductor del auto intentó escapar, pero fue capturado por la policía. Vamos ahora con René Pedrosa y las imágenes. Yelenis Félix, hola, ¿qué tal? Y muy buenas noches. Mientras el joven de 21 años de edad permanece aquí en el centro de trauma del hospital Jackson, la policía de Miami dio a conocer el video de vigilancia del violento impacto. El choque fue tan violento que Jonathan Barrero voló por los aires al menos 100 pies, producto de un terrible choque, mientras esperaba en un semáforo encima de su motocicleta llamas a 300. Detuvimos el momento preciso por lo fuerte que son las imágenes. Por lo menos 40 millas por hora, por lo que se ve en el video, le dio por atrás, mandando el muchacho y la moto a muchos pies de distancia. A la 1 y 40 de la madrugada del domingo, Barrero de 21 años de edad fue impactado por Luis F. Sánchez en el cruce de la 22 avenida y la calle 7 del suroeste de Miami, muy cerca de la pequeña Habana. Él paró como a una cuadra, se bajó brevemente, miró lo que había pasado, se montó en la camioneta. Sánchez se dio la fuga mientras otros choferes intentaban ayudar a la víctima, como pueden apreciar en el lado derecho de sus pantallas. Las heridas que sufrió Barrero fueron graves. Aún permanece en coma en el centro de traumatología del hospital Jackson. Sánchez, por su parte de 50 años de edad, fue arrestado horas después. La suerte fue para nosotros que hubo un par de personas que vieron lo que ocurrió, ellos lo siguieron, pudieron llamar a la policía y lo pudimos atrapar. Y enfrenta serios cargos como huyendo de la escena de un accidente, dejando atrás un herido y conducir bajo los efectos del alcohol, entre otros. Debemos mencionar que la familia de Barrero ha establecido una página web GoFundMe, la están viendo en sus pantallas, para ayudar con los gastos médicos. Desde el centro trauma en el hospital Jackson, René Pedrosa, para América Noticias, adelante en el estudio.